Hola, ¿cómo están? Soy Flor Pereira y bienvenidos una vez más Hola, ¿cómo están? Soy Flor Pereira y bienvenidos una vez más a mi canal Les digo bienvenidos una vez más, pero si es la primera vez que me están viendo Tienen que hacer clic en el botón que dice suscribirse, que está por acá abajo Es un botoncito rojo así Hacen clic ahí y se suscriben al canal Así que cada vez que subo un nuevo video les aparece en su página de suscripciones de YouTube Además, si ya están suscriptos o si recién se están suscribiendo No se olviden de hacer clic en la campanita que está justo al lado del botón que dice suscribirse Así que cada vez que subo un nuevo video les llevo una notificación directa al celular, a la computadora, al mail, a donde sea Y lo pueden ir a ver antes que nadie Y así se aseguran además de no perderse ninguno de mis videos Muy seguido me llega un mensaje diciendo Flor, ¿cuándo vas a subir el video? Tal reseña o un haul y digo Ya lo subí hace dos semanas Me dice, ay no me apareció Bueno, hagan clic entonces en la campanita que les digo Hacen clic en esta campanita y entonces ahí seguro que no se van a perder ninguno, ninguno de mis videos Dicho todo eso, vamos a empezar con el video de hoy Como habrán podido ver en el título del video de hoy Estoy haciendo un super sorteo internacional con un total de 36 premios y 3 ganadores Tengo 3 bolsas de 12 premios cada una Que 3 de ustedes se van a poder ganar Y les va a llegar directo a su casa Esto de que sea internacional es así Y así que ustedes ganan donde sea que vivan Yo les voy a mandar el premio sin ningún tipo de costo para ustedes Y se lo van a poder ganar y van a poder llevarse uno de estos premios No sé si cuánto me siguen pero si no les cuento que yo hago estos sorteos una vez por mes Como mínimo durante todo este año 2017 Porque es una forma de agradecerles, digamos, el hecho de que estén ahí todos los días Siguiendo mis videos, siguiendo mis publicaciones en Instagram, en el blog, en todas, todas partes Entonces, bueno, estos sorteos son como esa forma de decirles gracias por estar todos los días Por los mensajes, por los comentarios, por todo eso Así que bueno, los sorteos son eso Son como un gracias de mi parte para todos ustedes El sorteo de hoy son en total tres sets de premios Que cuando les vaya mostrando lo que tienen adentro cada uno de esos sets Se van a dar cuenta que hay una temática similar Digamos que tienen más o menos los mismos tipos de productos en distintos tonos O los mismos productos pero de distintas marcas O productos similares para el mismo propósito La idea es que los tres kits sean iguales pero distintos por decirlo de algún modo Así son como totalmente equitativos y les gustan todos por igual Y además lo que hice fue incluir marcas que me gustan Productos que me gustan, cosas que yo ya testé, cosas que ya usé Cosas que les he mostrado en mis videos favoritos Todas esas cosas que yo realmente uso, que realmente recomiendo Y que realmente me encantan Todo eso está en estas bolsas de productos que quiere que tres de ustedes se lleven a sus casas Ahora sí, sin más introducciones, vamos a empezar Y les voy a mostrar los tres kits de regalo El primer kit de regalo que tengo, que es el kit número uno Tiene, en primer lugar, esto que son en total cuatro máscaras individuales que vienen Son esas que te pones en la cara Que pareces un monstruo cuando te las pones Pero que te hidratan la piel y te hacen muy pero muy bien Así que van a poder probar cuatro de estas máscaras Que seguro que si me siguen en Snapchat y en Instagram Sorry, saben que yo las uso todo el tiempo Porque le hacen muy pero muy bien a tu piel Es una hidratación extra más que una crema Así que están geniales Y las van a poder probar Estas son de la marca Karuna Que es una marca que me encanta Otra de las cosas que se van a poder ganar son estos tres productos de la marca Aveda Aveda saben que es una marca con la que yo colaboro hace un tiempo largo Me encantan sus productos Están muy pero muy buenos Tanto los productos de cuidado de la piel, del pelo, de maquillaje Todo está genial Esta vez lo que se van a estar ganando es un shampoo seco de Aveda Es ideal para esos días entre lavados de pelo Que verás el pelo quizás un poco grasoso, las raíces grasosas Bueno, te pones el shampoo seco y te queda genial Y además estar llevando un refill Como para cuando se les acaba este Los llenan con el otro, tienen shampoo seco para no sé si toda la vida Pero se va a durar bastante Y además te están llevando esto que es un acondicionador termal Esos son esos productos que los colocás antes de usar la planchita o el secador de pelo Productos que emanan calor y que le hacen mal a tu pelo Te pones esto y entonces te aseguras de no dañar el pelo Así que se van a llevar también Otra de las cosas que se van a llevar es esto Que es una base, las Dream Cushion de Maybelline Saben que a mí me encanta Maybelline Y que me encantan estas bases Yo ya la tengo, la estoy usando Y se las recomendé un montón de veces Esta vez se van a estar llevando esta Que es el tono 60 El tono cocoa o cacao Que es un poquitito más oscuro que mi tono de piel Así que para que se den una idea Si son un poquitito más tostadas que yo Les va a ir genial Otras cosas que van a estar llevando son otros dos productos de la marca Maybelline Y esta vez son para las cejas Se van a estar llevando este kit Brow Drama Pro Palette Que lo que tiene es cera para cejas Polvo para cejas Y un iluminador Y además trae dos cepillos especiales para cejas En el tono 260 Deep Brown O sea un tono un poco más oscuro que mis cejas Y además se van a estar llevando el Brow Precise Que ya saben que me encanta Y que lo uso todo el tiempo También en el tono Deep Brown para uno de ustedes Así que con esto Cejas perfectas Otra de las cosas que se van a estar llevando En el tema más como moda digamos Son dos chokers Uno es este como de alambre O de plástico Que usábamos mucho en los 90 Si ustedes eran chicas en los 90 Saben que los usábamos Se van a estar llevando uno de estos Y el otro es este Que es de gamusa Y son esos que le das varias vueltas al cuello Y que te quedan las filitas colgando Y le puedes hacer un moño si querés O un nudo Lo que quieran Están geniales Así que se van a estar llevando estos dos chokers En maquillaje también se van a estar llevando esto Que son unas pestañas postizas de la marca Ardell Es una marca que yo todavía no probé nunca Pero que si son fanáticas del maquillaje Y miran videos de YouTube Saben que todo el mundo habla de las pestañas de Ardell Así que van a tener la posibilidad de probarlas Estas son unas Esas ideales Como un tono entre que no son ni muy llamativas Ni que pasan desapercibidas Así que se las van a poder poner Y van a quedar perfectas Y otra cosa que se van a estar llevando Es esto Que es un bálsamo labial Baby lips De la marca Maybelline Que ya saben que es lo más Y los bálsamos labiales Nos vienen bien siempre Y por último El premio número 12 Que se van a estar llevando Es esto Que es un pop socket Que seguro saben lo que es Pero si no saben Les cuento Son estas cositas Que se pegan en la parte de atrás del celular Las pegan como acá En el celular Y esto se sale para afuera Y es ideal para agarrarlo con dos dedos Cuando se están sacando una selfie Cuando lo estamos usando en la cama Vieron que a veces lo usamos así Como para arriba de nuestras cabezas Y alguna vez nos fue a la cara Bueno Ponen este pop socket Y entonces aseguran que no se les caiga Nunca Nunca el celular Y la particularidad Es que es de la marca MAC Cosmetics Así que Super glamoroso Premio número 12 Este es el kit de 12 premios Que se va a llevar Quien se gane El set número 1 Vamos ahora con El segundo kit de regalos El kit de regalos Número 2 Que se va a llevar Uno de ustedes Lo primero que se van a llevar Es si Adivinaron Es una base Dream cushion También de Maybelline Esta vez es en el tono 30 Warm Nude Que es un tono Un poquitito más oscuro Que mi tono de piel Pero apenitas Apenitas más oscuro Y esta base Ya les dije Está genial Son esas bases Con almohadillas Ideales para llevar En la cartera Y se las van a llevar A su casa Otra de las cosas Que se van a estar llevando Es también Estos kits para cejas De la marca Maybelline De la línea Bro Drama La Propalette Que tiene cera Polvo e iluminador Como ya les conté Y dos cepillos Y el cepillo para cejas Con gel Que viene a tono Esta vez es en el tono 265 Overn Que es como si fuera Un tono marrón Un poquitito más oscuro De mis cejas Pero más claro Que el del kit número 1 Que les mostraba Además Y como en el kit número 1 Se van a estar llevando Tres productos Para el cuidado del pelo Esta vez se van a estar llevando Un spray hidratante De la marca Living Proof Que no sé si la conocen Pero es una marca excelente Y bastante Bastante exclusiva Acá en Estados Unidos Así que se van a estar llevando Este spray para ustedes Además se van a estar llevando Esto Que es un polvo Para dar volumen De la marca Schwarzkopf También genial Esto te lo pones Como lo que fuera En la base Del pelo Del cráneo Y te da volumen a tu pelo Así que está genial Y otra de las cosas Que se van a estar llevando Es esto Que es una mousse Que tiene como sabor Almendras y menta No sé No la probé Está cerrada Esta sí que no la probé Es de la marca Well Así que también Una mousse para el pelo Para ustedes Esta vez Para las pestañas Lo que se van a estar llevando Es esto Que es una máscara De la marca Maybelline Es la Colossal Big Shot Es un modelo nuevo Que es la que es dorada Es como la evolución De la amarilla con violeta Que seguro la conocen Yo la tengo Todo el mundo la tuvo Bueno Este es un modelo nuevo Está muchísimo Muchísimo mejor Y tal vez donde ustedes viven Todavía no se consigue Pero sí se la van a poder llevar A su casa Si ganan este sorteo Así que genial Otra cosa que se van a llevar También es un bálsamo labial Esta vez es este De la marca Smith Que es un bálsamo Que me encanta El que estoy usando En los labios Abajo del brillo labial Que tengo Está genial Y este es de mandarina Y rosa Con ese aroma Es buenísimo Créenme que es buenísimo Otra cosa que se van a llevar Son dos chokers Uno de ellos es este Que es de gamusa Que viene como con el símbolo De yin y el yang Acá en el medio Y el otro que se van a estar llevando Es este Que es de terciopelo Esos negros clásicos Que quedan geniales Les digo que me los quedarían Porque está buenísimo Saben que soy fanática De los chokers Así que quiero que ustedes También se lleven chokers A su casa Premio número 11 Que se va a llevar Que se gane Este kit número 2 Es esto Que es una máscara Hidratante facial Esto también Es de esas máscaras Que te pones en la cara Y que te la dejas un tiempo Para hidratar muchísimo Muchísimo mejor tu piel Es de las que te pones Como una crema Pero te hidrata Muchísimo más que una crema Te la dejas unos 15 20 minutos puesta Está buenísimo Y es de la marca Yblom Que no sé si la conocen Pero también es una marca Súper exclusiva Y súper excelente Acá en Estados Unidos Y por último El premio número 12 Que se va a estar llevando También albinaron Tal vez Que tiene que ver Con tecnología Y esta vez Quien gane el kit número 2 Se va a estar llevando Esto Que así como lo ven Esta cosita violeta Hermosa Es un cargador portátil Para el celular O sea Lo que necesitamos Todo el mundo Todo el tiempo Yo llevo dos cargadores portátiles O sea Ahí se dan cuenta Mi nivel de adicción Al celular Y este está genial Es violeta Es hermoso No pesa casi nada Se están llevando también El cable para cargarlo Esto es genial Porque sirve para cualquier celular No importa que celular tenga Le conectan Su cable USB Con la otra punta Entra en su celular Y ya está Descarga el celular Así de fácil Y cuando esto se descarga Lo vuelven a cargar Con este cablecito Es una pavada Y es súper súper útil Créanme Que lo van a llevar En la cartera Todo el tiempo Así que en esta cajita Va para ustedes Así que esos fueron Los 12 premios Que se va a llevar Quien se gane Este kit Número 2 De premios Vamos a ver ahora El número 3 Y el último kit El kit Número 3 Que se va a llevar Uno de ustedes Tiene también 12 premios Y cuando se los vaya mostrando Van a darse cuenta Que hay cosas Muy parecidas Similares O iguales A las que ya les mostré En los kits Número 1 Y número 2 Pero un poquito distintos Porque como les dije Quería hacer kits Que fueran parecidos Y a la vez distintos Lo primero que se van a poder ganar Es esto Que es una máscara para pestañas Esta también es de la marca Maybelline Pero es otra Es la Falsies Push Up Angel Que está buenísima Es una máscara excelente Es súper nueva Desde los últimos lanzamientos De Maybelline Así que se lo van a estar Podiendo llevar a su casa Otra cosa que se van a llevar Es obviamente Un bálsamo labial Este es de la marca Chapstick Y son esos que vienen Como con un poquito De hidratación Pero además Algo de color Así que están ideales Este es un tono Como rosa clarito Perfecto Otra cosa que se van a llevar Si adivinaron Es una base Dream Cushion De Maybelline Este es el tono 10 porcelana Es el tono más claro De todos que hay Es todavía más claro Que mi tono de piel Yo uso uno Un poquitito más oscuro Así que si son de esas chicas Que son como bien blancas Casi transparentes Este tono Va a ser el adecuado Para su piel Y les va a venir genial Además Si son de piel bastante clara Me imagino que tienen cejas claras Y es por eso Que lo que se van a estar llevando Para las cejas Es el tono Blonde O rubio O sea El tono más clarito de todos Si ya sé Lo pensé todo esto Que la base más oscura Fuera con el producto De cejas más oscura Claro No es casualidad Está todo pesado Así que se van a estar llevando Este que es El Brow Drama Brow Palette El kit Que viene como les dije ya Con cera Polvo para cejas E iluminador Y dos cepillitos Y este que es el cepicho Con gel para cejas Los dos en el tono rubio Que es un tono Muy muy claro Más claro que mis cejas Además Se van a estar llevando Esto que es una máscara Hidratante para el rostro Esta es de la marca Ren Es una marca que no conozco Pero que me la recomendaron Un montón Ustedes la van a poder probar Es una de esas máscaras Hidratantes Que de nuevo La dejan 15-20 minutos Más o menos en la piel Y su piel Como nueva Además Como seguro Se imaginaron Se van a estar llevando Tres productos Para el cuidado del pelo Y esta vez Se van a estar llevando Dos productos De la marca Neuma Que saben que es una marca Que yo uso La llevo siempre en los viajes Porque tengo todos estos packs Chiquititos Y están geniales Lo que se van a estar llevando Es esto que es una crema Suavizante Como para alisar el pelo Que lo puedan peinar Y que les quede genial Y se van a estar llevando Esto que es Un spray que les da Brillo en el pelo Buenísimo Además También para el pelo Se van a estar llevando Este óleo De la marca La Lissus Es un óleo Que es perfecto Para los puntos del pelo Para hidratarlo Para darle un poco de forma Y que se quede en su lugar El pelo Y además Si quieren el óleo Lo pueden usar también Para las uñas Para las cutículas Lo pueden usar para la cara Para lo que quieran Es perfecto Y huele Que no saben lo que es Si Obviamente yo tengo uno Y ya lo probé Y por eso les digo Que está genial Ya casi llegando Al final Les cuento que Obviamente se van a llevar Dos chokers a su casa Porque yo amo los chokers Ustedes aman los chokers Los 90 están de vuelta Los chokers se usan Y son lo más Y esta vez se van a llevar Este que viene con Un choker así De gamusa negro clásico Y abajo Viene con otro Que es un poquitito más largo Que queda un poco más abajo Con un dije de un triángulo plateado Está buenísimo Me encanta Ese creo que es mi favorito De todos los que les mostré Y el otro que se va a estar llevando Es este Que es de gamusa Son tres tiras en total Tres tiras finitas Que queda genial también En el cuello Así que buenísimo Y por último Adivinaron Es un producto para el celular Y también se van a estar llevando Un pop socket Estos cositos digamos Que pegás en la parte de atrás De tu celular Y que son perfectos Para apoyar el celular en la mesa Para sacarte selfies Para usar el celular en general Y también es de la marca MAC Cosmetics Para uno de ustedes Bueno Ahora que les mostré Los tres premios Los tres kits de premios Que se pueden ganar Me imagino que quieren saber Cómo pueden hacer Para participar Y para ganarse Estos premios Y que como les dije Les lleguen a cualquier parte del mundo Porque es un sorteo internacional Bueno Participar es súper 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 fácil Porque realmente quiero que Todos puedan participar Y que todos puedan ganar Así que Vamos con las reglas Y condiciones En primer lugar Tienen que suscribirse al canal Recuerden que está el botoncito Que dice suscribirse Acá abajo Hacen clic ahí Se suscriben al canal Y ya tienen el primer paso cumplido En segundo lugar Me tienen que seguir En mi cuenta de Instagram Que es Flopereira con iLatina Le va a estar apareciendo por acá Mi usuario Para que puedan ir a buscarme En Instagram Y a seguirme Y además abajo Tienen el link directo Para ir a seguirme En tercer lugar Me tienen que seguir En mi cuenta de Twitter Que también es Flopereira con iLatina Les va a estar apareciendo acá Y abajo Tienen el link directo Para que hacen clic ahí Y me pueden ir a seguir Y en cuarto lugar Tienen que dejar un comentario En este video Diciendo Cómo se llaman Su nombre Diciendo De qué ciudad Y de qué país son También abajo En los comentarios Tienen que decir Cual es su usuario En Instagram Y en Twitter Así puedo chequear Que me estén siguiendo En esas redes sociales Y además Lo que tienen que decir Es cuál de los tres kits Se querrían ganar Tengan en cuenta Las cosas que les fui mostrando Qué es lo que más les gustó Cuál es su tono de piel Lo que sea que necesiten Tengan en cuenta eso Y comentenme abajo Cuál es el kit Que se quieren ganar Si no tienen una cuenta En Instagram O en Twitter No se preocupen Porque hacerse cuentas En estas redes sociales Es súper fácil Y es gratis Así que van Se pueden hacer una cuenta Y me empiezan a seguir Porque además Les va a gustar Porque todos los días Publico novedades exclusivas Del blog De los videos Interacto con ustedes Les contesto mensajes Así que si todavía No tienen una cuenta En esas redes sociales Vayan a hacérselas ya mismo Y así pueden participar De este sorteo El sorteo empieza hoy Martes 30 de mayo De 2017 En el momento Que estén viendo este video Ya pueden empezar A participar Suscríbanse al canal Síganme en Instagram Síganme en Twitter Y vayan a dejar abajo Su comentario Con las 4 cosas Que les dije antes Y va a terminar El próximo martes 13 de junio de 2017 A las 12 de la noche Hora de Argentina El miércoles 14 de junio de 2017 En algún momento Durante el día Voy a estar anunciando A los 3 potenciales ganadores Que hayan salido Sorteados al azar Les voy a anunciar En este mismo video Acá abajo En la cajita de información Así que si el miércoles Entran a este video de nuevo Y van a actualizar Van a aparecer los nombres Y los 3 ganadores Acá abajo Y además En los comentarios abajo Donde hayan dejado su comentario Les voy a responder Diciendo que son los ganadores Y en ese mismo momento Les voy a decir Cuánto tiempo tienen Para contactarse conmigo Para confirmar efectivamente Que son los ganadores Y poder mandarlos los premios Así que no se preocupen Por cuándo es que empieza el concurso Cuándo termina Cuándo anuncio los ganadores Cómo les anuncio Todo eso Todo está explicado Acá en el video Así que si tienen alguna duda No hace falta que me manden un mensaje Pueden volver a escuchar este video Y además Para que estén mucho Mucho más tranquilos Si les queda alguna duda Abajo en la cajita de información Van a tener listados Los 3 kits de premios Cada kit detallado Con las 12 cosas Que trae adentro Y además Van a tener todos los datos Acerca de cuándo Que es el concurso Cuándo termina Cómo se hace para participar Todo, todo, todo eso Está abajo en la cajita de información Así que si tienen cualquier duda Es tan fácil como Volver a mirar este video O leer abajo En la cajita de información Y están todas sus dudas Todas sus preguntas Resueltas Así que bueno Eso es todo por el video de hoy Esos son los premios Esos son las condiciones Ese es el tiempo Que tienen para participar Espero que os haya gustado Espero que participen De este sorteo A mi la verdad Que me pone muy muy contenta Poder hacerlos Poder regalarles Todas estas cosas a ustedes Poder decirles gracias Digamos de algún modo A través de todos estos premios Que espero que les gusten Y espero que se los quieran ganar Y se los quieran llevar a sus casas Así que empiecen ya Ya mismo A participar En los comentarios abajo Mucha, mucha suerte Para todos Y nos vemos En el próximo video Bye Last night You are in my room Bye 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 Bye